Señor de Lupita, mi hermano Illinois te estás disfrutando, para ti. Solo tienes quince años, no te ayes le das, de querer volver tan pronto y marcharte de tu hogar. Sé que odias el sistema de la sociedad, sé que sientes que la vida te ha trabado y más. No te hongas en un mundo lleno de oscuridad, eres solo una paloma que empieza a volar. Ese mundo de las drogas debes de olvidar, solo tienes quince años, vuelve a tocar. Adolescente dulce, adolescente, has querido volar, equivocadamente. Adolescente dulce, adolescente, vuelve a tocar, adolescente. ¡Suscríbete! ¡Por mí! ¡Regresa, chamaquita! ¡Regresa, chiquilla! ¡Tú no querías más! ¡Sabona! 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 ¡Muchas gracias! Música Yo siempre te he encontrado En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amarece y anochece Yo te recuerdo Cuando las mojas bailan Cuando el aire no las pierde Cuando la lluvia cae Y cuando el sol se mete Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando las hojas bailan Y cuando el sol se mete Yo te recuerdo Por fin se los dio a Mochir De maestro Moisés Sánchez Arreglos Y hermano Moisés Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las pierde Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la lluvia cae Cuando la lluvia cae Y cuando el sol se mete Yo te recuerdo Yo te recuerdo Luiz la amatocha Mamatocha Adeci caprisa Viva Venga chicos Venga chiquitos Mi hermano Gracias. 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 ¡Ay, me quedo hoy! La, 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 la Siempre, yo Ángel Sánchez En este mismo instante Se escucha nuestra canción Y suena por la emisora Que te llega el corazón, es tu DJ favorito Escúchala donde esté, te lo pido, te suplico Aún sea por última vez, yo te juro Ni en la radio, tan buen de mi visión Hay un transmisor tan grande como el de mi corazón Que solo hace mención de cuando te quiero Que cambia su rating por tu amor sincero Que ya su frecuencia muere con frecuencia Cada vez que dices que del tema Que transmite amor 24 horas Sin interrupción y es para ti sola No hay proclamación que no sea tuya Cantar canción para ti mi amor Yo te juro ni en la radio, tan buen de mi visión Hay un transmisor tan grande como el de mi corazón Que solo hace mención de cuando te quiero Que cambia su rating por tu amor sincero Que ya su frecuencia muere con frecuencia Cada vez que dices que de mí te vas Que transmite amor 24 horas Sin interrupción y es para ti sola No hay proclamación que no sea tuya Canción por canción para ti mi amor Y bailan, y bailan las más lindas Ahí, ahí Señorita Lupina Reverencia para usted Lenín Sonido In the house A ese manager A ese creativo en la casa Rangel Sánchez Easy Mi fan, love you Señorita Alemica Bricho Que solo hace mención De cuánto te quiero Que cambia tu rating por tu amor sincero Que ya su frecuencia muere con frecuencia Cada vez que dices que de mí te vas Y que transmite amor 24 horas Sin interrupción y es para ti sola No hay programación que no sea tuya Canción por canción para ti de amor Tú no querías Señorita Lupina Ataca la banda Señorita Lupina Señorita Muchas gracias Buenas tardes Elé Sonya De la segunda acción Sin 살라 Sin Sin Que Puja